es como cuando le digo a esta bicha que no provee que la llane porque está diciendo conocerla ya está dicho mira bajarle con la llane le digo que la llane la llane aguanta pero tampoco y la y la llane ya no te va a andar amagando a la persona que me molestaba y que me decía bullying en la barra me imagino esa mirada y entonces la voz de tuvo lástima pero no te ganó conmigo tico y no hay que contiene ese día viejo que se dio duro yo estaba viendo cuando alguien te hace bullying te grita goza te dice cosas te publica cosas y dice un montón de cosas como que ya en contra tuya directo era marica pero que él ya pero le pegó y nada más él está practicando así y se agarran y porque no grabaste no lo que la escuela la playa fue la teníamos una gana la tuviéramos en ella quiere caer encima de a la vez a la vez me imagino me imagino que te agarró así como cuando te agarraba la cola contra tico algo así la mirada que echa también y eso que ahí es medio juego y medio es cierto y llegamos pues sí entre entre show y también serio pero la mirada que te cambia y llegamos hasta las cinco de la mañana viejo pensando cómo fue y nosotros lo actuamos como decía ella va a reírse de la misma vez pero al final quien dijo pues vos el marica pero era grande alto más gordo que vos pero en chile y le diste el rato pero quizás no porque era hombre no quiso así como no es que algunos que sí reconocen yo soy hombre aunque no quiera y me va a ir mal si me doy porque mira así si voy a buscar a como marica por ejemplo vos sos mujer ahí lo van a tratar como hombre no va a tratar como mujer entonces llevan de perderla depende en marica depende marica porque una cosa es que se digan todo de boca pero ya a la hora de pelearse yo no he visto una marica de alguna mujer y que porque por muy marica que sea la fuerza de hombre siempre tiene y eso la ley no lo va a tratar como si siempre tiene hasta los huevos y aquello tiene no va a tener la fuerza de un hombre pero aquel que teníamos tenía fuerza pero mire dicho y hecho se anunció para dejar de molestarme dejo de molestarme esa es mi amiga pero hay pipianes que así pelean uyy así ve ajá así no pelean así ¿sabe por qué lo hice? porque quizás yo dije vaya por ejemplo yo me refugiaba a muchas personas vaya en la pati la pati la que le vamos a vender yo me refugiaba mucho en ella yo le decía mire que por ejemplo mis abuelos eran pastores cristianos ellos no me metían nada de eso entonces yo ya me vea cansado que todo el tiempo a mi me molestaran y me molestaran entonces yo me refugiaba en ella y ella me decía no te preocupes es que este bicho que no sé qué ella me defendía de muchas cosas pero fue como que estoy yo sola soy yo sola entonces decía ok si no hay nadie más ni modo a mí me va a tocar entonces yo fui yo lo hice como defendiéndome a mí dicho hecho solución no dejo de molestarme es que solo esa es la solución a mí me molestaron por ocho años la misma bicha me jodía por pasaba me jalaba el pelo me ponía sacaría y pegaba linda la maje ¿sabes por qué le dio duro? y hasta que llegó el momento de que yo le tenía miedo porque yo sí le tenía miedo ¿cuántas veces te has peleado vos en tu vida? tres veces tres veces pero si ya bien seria seria vos solo esa ¿sabes por qué le dio duro? es que yo creo que ya estaba tomada y le pegó un poquito porque yo nunca me he peleado jamás en mi vida en el parque de Daniel Hernández en Santa Tecla porque me decía donde me encontraba ah esa Eva vos solo hay que soltar la Erika no porque a mí sí me soltó mire pues sí entonces ella donde por lo menos yo estaba sentada así ella pasaba me jalaba el pelo me botaba y pegaba guinda o me echaba zancadillas o sea cualquier era de las que joder 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 pero de joderme desde que yo iba al kinder hasta que llegué a octavo grado y ahí en el parque me llevó a agarrar y me dijo de que ahí sí me iba a enseñar que ella era mi mamá que no sé qué que no sé cuándo y yo a mí así me hacía pero yo dije así como dijo la vez iba yo estaba sola porque antes ya me habían salvado de ella y yo dije estoy sola ni modo pues le voy a hacer frente dije yo va y caballo le hice y que al final y que al final y que al final el resultado quiero saber a ver yo no sé qué yo con Aruñón aquí terminé y ella dice que reventó los chicos o sea que no vos solo te defendiste hiciste lo que pudiste pero me acuerdo que la separaron la separaron me imagino que la separaron y vos no sabes quién dio yo no sé pero por lo menos le sirve la bicha para calmarse ya con eso pero desde entonces ya no me molesta o no me mira y dice yo tampoco yo nunca he peleado nunca he peleado así pero no es solución sí ah sí quítate por favor quítate quítate por favor que esto por esto nos bajamos porque ajá Camila como está eso ustedes ya traen reciba de antes como 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 está eso Camila démosle démosle lo mismo que era whisky zanahoria o qué no me acuerdo creo que repollo que no sé si está por el pollo que es por repollo y entonces este es tema para los inútiles chicle grabate los temas para los inútiles cuando esté cocinando y este es inútil y entonces no empezamos a decir cosas así como se agarraron con la vez y yo dije estoy acostumbrada pero Libania Libania hacía bien así ¿cómo? pelionera antes era más pelionera de la escuela así no porque ah el bol también la que le oponía ay Libania no me acuerdo y quiere empezar que en la torre empezamos a decir cosas y yo como yo no me dejo de nada pero a pegar quien empezó oíla no sé pero yo no me dejo de nadie y agarramos los cuchillos por favor chicle en serio y qué pasó pero se agarraron con los cuchillos pero como si se agarraron así así y de ahí nos quitaron y de ahí como ella se ponía así un montón de anillos así como alguien que veo yo a ella le quedó las mañas que ella no usa anillos para creer y entonces me pegó una atrapada y entonces yo le pegué y no me dejé y con el cuchillo te haré esto vos sabés y entonces lo empezamos a tirar cachetadas los agarramos del pelo pero el cuchillo lo soltaron entonces y estaban grabando no lástima yo quisiera ver el video pero la cuchilla o sea que se dieron se dieron yo me enojé cuando ella me rayó y entonces yo dije no me voy a dejar entonces ahí donde yo le pegué y te reventó y la ena y la ena decía suéltense suéltala Erika suéltala Erika porque ni una de las dos es que en ese momento es paja pegás y sentí que no pegás pero vos eras mayor que ella porque vos tenés 20 21 entonces vos tenías como como 14 y ella tenía como 17 o el no como 16 pues si 16 casi 17 ya tenía como 14 en el tiempo fue imagino poquito antes que traba el canal ya estuviera zampada ya o bien yo estuviera metida en el bote o ella saliendo tuviera 5 años y como pero que mentalidad tenían como para agarrar cuchillos y pelearse pues es que si nos empezamos a insultar entonces ajá con palabras una se calienta como ajá como ahorita hasta un hombre se calienta con palabritas que le digan no no pero los hombres no si bebe que rico y en el oído va ella te recordó ella te recordó la memoria te refrescó de ese episodio bochornoso de una de una de aquí que fue no había del sapo también ah por el sapo no pero mucho antes de eso que esa sí mira esa sí la agarré pero ya me expulsaban de la escuela pero la esperé en la salida por si me molestaba hijita y me decía cosas y un día solo iba saliendo de la escuela a poner quejas si hubieran usado los cuchillos de estas bichas un año le faltaría ya por esta época creen no no porque si le hubiera matado no dan 5 años no dan 5 años papá no dan 5 como te va a matar a alguien te van a dar 5 años nomás 5 años te van a dar por robar una gallina con que con que con que es caro el homicidio culposo que por accidente mate a alguien o no no culposo ajá o cómplice o con que 40 años aquello bueno pero porque matar un montón de gente también va a tienen merecido entonces chicle o sea ustedes no son de machete como los hombres y no que de cuchillo cuchillo cuchillo